¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda su amigo Alex En esta ocasión trayendo para ustedes El tutorial de la canción Ya me enteré De Chuyín Rubio La canción está en tonalidad de C Mayor Así que esa es la escala que vamos a utilizar Llevamos sus cambios principales Y otros adicionales Así que pónganle mucha atención Recuerden la armadura que lleva 5 sostenidos Y bueno Eso sería todo Comencemos ¿Cómo que eso sería todo? Recuerda que cambia de tono Tienes razón La canción hace cambio A C Mayor Así que vamos a utilizar también esa escala Me parece que es como a la mitad Cuando hace el cambio de tono Vamos a comenzar Comencemos con la escala de preparación Que utiliza la tuba Sol, la, si, fa, mi Y después cuando hace el cambio de tono Utiliza esta otra escala Mi, re, do, si, la, si, do, sol, fa Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que es tan mejor de que ya no me veas Más feliz con otro lado Lo que piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese pedido Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mía Despídate de ese pedido Que imagínate Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Yo seguro de que regresarás Estás con la fortuna como dictada Aburrida entre sus brazos Y aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese pedido Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mía Olvídate de ese pedido Que imagínate Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto